No lo he entendido, se comporta como el peor de los déspotas de otros partidos. Y la doctora ha entendido que hay que construir una nueva concepción de poder puro. Y me parece que eso es de lo más importante que propone la Cuarta Conformación. Una nueva concepción del poder, es decir, del poder para servir, quizá por primera vez en la historia moderna de México. Y siguen con los mismos roles políticos de abusar del poder, de beneficiar a las familias, a los familiares, de beneficiar a los amigos, de no transparentar las cuentas, de soros tentosos, arrogantes, repotentes, que no, por supuesto, no todos los políticos de otros partidos. Lo paradójico es que vemos que la doctora Elzabo Fortes pareciera una militante de un partido opositor.